Esta clase de educación física va a ser especialmente para los alumnos de primero. En esta clase pues vamos a hacer primero actividades con la mano, realizando ejercicios. Ejercicios que han a veces realizado así como en su libreta de planas. Y pues también vamos a utilizar tijeras para poder recortar. Entonces les voy a dar a conocer los materiales que vamos a utilizar para esta clase de educación física. Y por eso es importante realizar todas las actividades de educación física, movimientos y todos los que realicemos. Porque con eso los niños pueden desarrollar más su madurez de la mano. Entonces van a realizar esa actividad y después van a realizar la rutina de activación. Vamos a necesitar hojas de colores, las hojas de colores que ustedes quieran utilizar. Este, un marcador negro ya sea de agua, de aceite o el que tengan. Y pues unas tijeras, ¿vale? Entonces pues vamos a realizar la actividad. Vamos a realizar tiras de papel. En este caso pues de una hoja la podemos doblar a la mitad. En este caso aquí sí es necesario que me ayuden las mamás. Para que los niños de primero nada más realicen la siguiente actividad. Bueno, lo siguiente que sigue. Entonces ya que estén, aquí sí les voy a pedir que pues las mamás lo recorten. Porque los niños de primero pues apenas están en este proceso del recortado. Entonces lo van a recortar. Entonces tienen que salir cuatro de un solo color. Si quieren realizar más pueden realizarlo y si no pues con estos nada más. En fin, en sí es que los niños recorten más para que puedan desarrollar esa habilidad. Le van a decir al niño que con el marcador negro va a realizar cuadros. Bueno, en este caso son rayas para poder realizar cuadros. Entonces va a ir haciendo. En este caso sí hay que ponerle otra hoja abajo porque luego suelen rayar la mesa. Entonces vamos a poner rayas. Y listo. Ya que está la siguiente tira van a ser rayas en forma diagonal. Que ellos vayan midiendo el espacio que quieren utilizar. ¿Vale? Ya están líneas en diagonal. Y el último que va a ser en forma de picos. Como a ellos les salga. O sea, esto sí lo tienen que hacer ellos. Y ya que tengan sus tres tiras. O ellos pueden hacerlas de muchas tiras si quieren. Ahora sí van a ocupar su tijera. Y ellos van a empezar a recortar. Vamos a empezar con el de los cuadros. Y van a agarrar la tijera. Acuérdense que la tijera va así. O así. ¿Sale? Traten de que los niños no las agarren así. ¿Sale? Por eso antes de que ocupen la tijera podemos hacer movimientos con las manos. De abrir y cerrar. Para que ya medio empiecen a acostumbrarse. De que con la tijera van a abrir y cerrar. ¿Sale? Entonces también pueden hacer de abrir, de abrir y cerrar. Para que ya se vayan empezando a acostumbrar. Realizar muchos ejercicios así. Para que ellos empiecen a desarrollar esa habilidad. Y en su mente creen que ya están utilizando la tijera. ¿Sale? Y ya de ahí ya van a empezar a recortar. Como ellos puedan. Hay algunos que agarran y hacen esto. No importa. ¿Sale? O sea el chiste es que no importa si no agarran la línea. El chiste es que ellos agarran a recortar y experimenten ya con la tijera. ¿Sale? Entonces van a recortar ellos. Todos los cuadritos. Como ellos puedan agarrar la hoja. Aquí en este caso no les agarren la hoja. ¿Sale? Que ellos los agarren para que puedan. Porque ellos de por sí por sí solos van a tener que recortar. ¿Sale? Entonces ya tienen sus cuadritos ahí recortados. Van dejando. Y de ahí ahora de forma diagonal. ¿Sale? Y ya que tengan esos de diagonal. Se pasan a los de forma de triángulo. Ellos deben de entender que aquí no se deben de pasar. ¿Sale? Si se pasan no hay problema. ¿Sale? Hay algunos que hacen que se pasan por completo así y después lo recortan así. Entonces no hay problema. El chiste es que ellos recorten y que vayan experimentando eso. Y de que se vayan acostumbrando a utilizar las tijeras. Hay que dejarles bien y claro que lo que podemos recortar que son hojas de papel y así. Porque en esta etapa muchos empiezan a cortarse el cabello. Y entonces también hay que dejarles claro que pues el cabello no lo pueden cortar. Ni algún otro objeto. Como por ejemplo el mantel de la mesa, la cortina, su ropa. Entonces pues esas son lo que van a recortar y la actividad que van a hacer en educación física. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina